Fue un conductor, compositor y actor mexicano que a lo largo de su carrera fue considerado uno de los grandes compositores en lengua española de la historia de la música. Escribió canciones que alcanzaron la fama internacional como Somos novios, Esta tarde vi yoer y Contigo aprendí. Gracias a estos temas musicales logró ganar el sobrenombre del rey del romanticismo. Armando Manzanero falleció a los 86 años este lunes por complicaciones derivadas al COVID-19. La leyenda del cine escocés fue otro personaje que partió en este 2020. El actor y productor de cine británico saltó a la fama por la personificación de Jace Bond, que interpretó en siete películas entre 1962 y 1983. Connery falleció el 30 de octubre a los 90 años debido a un infarto de miocardio mientras dormía en su casa en Bahamas. La comedia también estuvo de luto este año. Jerry Stiller fue un actor estadounidense que llegó a ser conocido mundialmente por su papel en Seinfeld y The King of Kings. El actor murió a los 92 años por causas naturales el 11 de mayo, dejando un legado muy importante en la televisión y en el cine estadounidense. Este actor estadounidense falleció con tan solo 43 años. En los últimos 4 años estuvo luchando contra un cáncer de colon que padecía. Su fallecimiento tomó a todos por sorpresa. El actor fue conocido por su participación en la estrella de la película de superhéroes de Marvel, Black Panther. El deporte también vio partir a una de sus grandes estrellas. El basquetbolista fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA. Brian murió en un accidente helicóptero cerca de Los Ángeles junto con su hija Diana de 13 años y otras 7 personas en enero. Toda su carrera la hizo en Los Ángeles Lakers, lo que le valió 5 anillos de campeonato. Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos inlutó al mundo entero con su partida. Diego Armando Maradona fue un dios para la Argentina por ganar la Copa del Mundo de México 86. Maradona falleció el 25 de noviembre en su residencia en Tigre. Según los resultados preliminares de la autopsia, falleció a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar. El campeón del mundo en España 82 e ídolo en la Juventus partió este 9 de diciembre a los 64 años a causa de cáncer de pulmón. Entre sus logros es el Mundial y varios títulos con la Juventus y está entre los 100 futbolistas más importantes de la historia. La música también quedó asombrada con el fallecimiento de Paudones, conocido mundialmente por ser el vocalista del grupo musical Arabe de Palo. El cantante falleció a los 53 años el 9 de junio a causa del cáncer de colon que padecía hace varios años. El cantauctor estadounidense falleció a los 81 años el 20 de marzo en su residencia en Georgia. El tres veces ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, era mejor conocido por canciones como The Gambler y su dueto en 1983 con Dolly Parton. La actriz italiana falleció a sus 89 años el 23 de marzo a causa del coronavirus. Lucía Busea actuó en películas italianas y españolas que la llevó a la fama. Además, es la mamá de grandes artistas como Miguel Busea, Paola Dominguín y de Bimba Busea. El mítico actor que personificaba a Darth Vader en la saga de películas de Star Wars falleció el 28 de noviembre a la edad de 85 años a causa del COVID-19. Este físico culturista fue honrado por la reina Isabel II como miembro de la Orden del Imperio Británico por su participación altruista y seguridad vial. También es conocido por la icónica frase I am your father. El mítico salsero murió a los 65 años este sábado en la madrugada en su residencia en San Juan de Puerto Rico, tras un ataque al corazón. El autor de Éxitos como siempre seré fue encontrado sin signos vitales por sus familiares. Su muerte fue confirmada en la emisora Salsa Soul por Jessica Rojas, hija del intérprete.